El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan, gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr, y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor Queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta de San Juan Apóstol, el cuarto evangelista, y además, el discípulo amado. ¿Qué importante es fijarnos en el discípulo amado? Porque también nosotros debemos ser como el discípulo amado. Y para ello, es necesario acudir a la Sagrada Escritura, para conocer al discípulo amado y poder imitarle. Porque repito, todos tenemos que ser como el discípulo amado. ¿Cuáles son las características del discípulo amado de Juan? Primera característica, ¿quién es el que coloca su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena? Juan, Juan, el discípulo amado. Si yo me refugio en el corazón de Jesús, si yo me apoyo en el corazón de Jesús, soy como el discípulo amado. Primer propósito, refugiarnos siempre en el corazón de Jesús. Y así vamos a ser como el discípulo amado. Segunda característica, ¿quiénes están al pie de la cruz? La Virgen María, María Magdalena, la otra María, ¿y quién más? Juan, el discípulo amado. Si yo estoy al pie de la cruz, si yo abrazo la cruz, si yo no rechazo la cruz, soy como el discípulo amado. Tercera característica, ¿quién es el que recibió a María en su casa? Juan, el discípulo amado. Si yo recibo a la Virgen María en la casa de mi corazón, si yo soy muy mariano, voy a ser como Juan, el discípulo amado. Tercer propósito, ser muy mariano, no he dicho mariano, que he dicho, muy mariano, como Juan, el discípulo amado. Cuarta característica, el evangelio de hoy. María Magdalena va al sepulcro, el sepulcro está vacío. María Magdalena va corriendo a decirle a los apóstoles, el sepulcro está vacío. ¿Quiénes salen corriendo para verificar lo que dice esta mujer? Pedro y Juan, el discípulo amado. Salen los dos corriendo. ¿Quién llegó primero? Juan, el discípulo amado, porque Pedro era más gordito. Pregunto. ¿Juan, el discípulo amado, entró al sepulcro o esperó a Pedro? Ahí tenemos la cuarta característica. Juan, el discípulo amado, respeta a Pedro. Si tú respetas al Papa, si no hablas mal del Papa, si rezas por el Papa, sea quien sea, eres como Juan, el discípulo amado. Un católico tiene que respetar al Papa, sea quien sea, y rezar todos los días por el Santo Padre. Punto. Vamos a sacar este propósito todos los días. Vamos a rezar por el Santo Padre y ofrecer un pequeño sacrificio por él. Quinta característica. Los apóstoles están pescando en el lago de Tiberiades. Jesús resucitado se aparece, está en la orilla. ¿Quién es el único que reconoce a Cristo resucitado? Juan. Juan, el discípulo amado, dice, es el Señor, el único. ¿Y por qué Juan, el discípulo amado, es el único que reconoce a Jesús resucitado, quien estaba a orillas del lago de Tiberiades? Porque su corazón era limpio. Y dado que su corazón era limpio, su mirada era limpia. Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si tu corazón es limpio, si tu mirada es limpia, vas a ser como Juan, el discípulo amado. Hoy sacamos este propósito, cuidar la pureza de nuestro corazón. No dejar que nada ensucie nuestro corazón. Y así nuestra mirada será limpia. Siguiente característica, ¿en qué número estamos ya? ¿Cuántas voy diciendo? Cinco. Vamos a la sexta característica. ¿Quién es el que ha escrito dos veces en la Biblia Dios es amor? ¿Quién? Juan. ¿Se acuerdan las citas? Primera de Juan, cuatro, ocho. Primera de Juan, cuatro, dieciséis. Cuatro por dos, ocho. Cuatro por cuatro, dieciséis. ¿Dónde dice Dios es amor? Primera de Juan, cuatro, ocho. Primera de Juan, cuatro, dieciséis. Si tú estás convencido que Dios es amor, y no crees en un Dios castigador, en un Dios vengativo, tú eres como Juan, el discípulo amado. Nosotros tenemos que hablar de un Dios que es amor, un Dios que perdona, un Dios que acoge, un Dios que es ternura infinita. Ahora, pues sacamos este sexto propósito, hablar de un Dios que es amor. Y la última característica, podríamos seguir, pero ya vamos a cerrar la humilidad. Ahora, ¿quién es el que ha escrito sobre el mandamiento nuevo? Aménselos unos a los otros, como yo les he amado. Solamente está en un evangelio. ¿Quién? Juan, el discípulo amado. ¿Alguien sabe la cita? Juan 13, 34. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Jesús nos ha traído la plenitud, el amor. Si nosotros amamos al prójimo con el amor de Cristo, somos como el discípulo amado. Hoy sacamos el propósito de vivir el mandamiento nuevo. Queridos hermanos, tenemos que ser todos como el discípulo amado. Refugiarnos en el sagrado corazón de Jesús. No rechazar la cruz, ser muy marianos, respetar al Papa, tener un corazón limpio, hablar de un Dios que es amor y amar al que está a nuestro lado con el amor de Cristo. Ahí está la tarea. Y así vamos a ser santos. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a ser como el discípulo amado. ¡Que así sea! Queridos hermanos, hemos hablado del discípulo amado. Todos tenemos que ser como el discípulo amado. En el discípulo amado encontramos unas características que todos, tú y yo, tenemos que practicar. Refugiarnos en el corazón de Jesús. No rechazar la cruz. Acoger a la Virgen en nuestra vida, ser muy marianos. Respetar al Papa, rezar por el Papa, tener un corazón limpio, hablar de un Dios que es amor y amar al prójimo con el amor de Cristo. Ahí tenemos todo un guión para la santidad. Vamos a pedir a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a ser como el discípulo amado. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.